La Unión de Escritores y Artistas de Matanzas inauguró el Salón de Artes Visuales José Ramón Fundora en su galería Esteban Chartrand. El salón ofrece posibilidades a nuevos artistas que se suman como miembros de la UNIAC. Es un salón que tendrá su reconocimiento en enero, o sea, la premiación será en enero, en las últimas semanas de enero, donde se entregará la beca, la beca de creación que siempre se otorga en esta muestra. Mayormente el salón se encuentra apremiado de óleos sobre lienzo, fotografías, obras escultóricas como las que presenta María Alba, Lorenzo Prieto. La exposición cuenta con piezas de reconocidos artistas visuales yumurinos, como María Alba Ríos García, Brian Lema Domínguez, Adrián Gómez Sancho, Ercilio Bento Canosa, Mayra Palacio Otero, entre otros. Mi trabajo presentado pertenece a una serie de alrededor de 20, 22 piezas de surrealismo fotográfico, y una de esas muestras fue la que presenté hoy aquí. Se llama La Solución, y nada, me complace estar dentro de un gremio también de muchos fotógrafos consagrados y emergentes, que están participando también en un trabajo muy bueno, muy bueno de arte digital. Vengo trabajando sobre la temática del paisaje, del paisaje urbano, sobre todo el paisaje citadino. Con esta temática me quiero referir al contexto social cubano, al contexto actor cubano, a la realidad que digo y que persigo y que siento. Entonces, esta pieza en particular, que se titula Flor Negra, trata de una problemática muy común en la realidad cubana, que son los apagones. El público yumurino podrá disfrutar de la exposición en la Casa Social de la Unión de Escritores y Artistas de Matanzas hasta el próximo 20 de enero, fecha en que se dará a conocer el ganador del salón. En Matanzas, Daniela Pujol Pérez, Canal Cubano de Noticias.